La bebecita dividió su cuerpo con ajustada tanga y le llovieron críticas. Por hacerse la sexy sus fans le pagaron de la peor manera. Una de las concursantes de Enamorándonos que más atrevimientos y polémica han generado en redes sociales es Daniela Alexis, alias la bebecita, pues a raíz de sus cirugías para verse perfecta y estar al nivel de cualquier modelo, no ha parado de presumir los impresionantes resultados. Algunos la felicitan porque quedó muy guapa y otros simplemente no paran de atacarla y humillarla. Sin embargo, la bebecita hace caso omiso a las críticas y hasta se atrevió a subir una foto en ajustada tanga que dejó a sus seguidores y otros usuarios impactados por como lucía. La bebecita no para de causar polémica fuera de Enamorándonos. La controversial integrante de Enamorándonos no midió las consecuencias que tendría su foto desde Playa del Carmen y sin más que ocultar mostró su anatomía partida en dos por esa ajustadísima prenda que ya parecía body paint. Se quiso hacerla sexy con una ajustada tanga. Por ende, el público reaccionó ante este material donde la bebecita se intentó hacerla sexy. Ella creía que todos quedarían complacidos con su belleza y a la mera hora le salieron con esto. Un cuerco con tanga. Ya deja de presumir. Es puro silicón. ¿Qué valor para salir así? Vas como para una porno en categoría gordas. ¿Qué asquerosa estás? Daniela, ¿qué mal te ves? Daniela, de nada sirve que estés operada si no haces ejercicio. Le dicen a la bebecita que tiene a toda la web en Sock. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dar like. Hasta la próxima.